En un marco de azul celestial, y agrazo solar a la juventud, en el derecho soberbio ideal, y un gracioso mar, de gozo de salud. Un enciendio en el corazón, una embrieta convulsión, y en el llano deseo de honor y victoria, que viene mi siempre pasión. Luchar, en justa mar o bien, luchar, con ansia juvenil, y para la raza conseguir, el ejemplar del poder de mí. Luchar, luchar para triunfar, luchar, y nunca desmasar, y al canto siempre la esperanza del poder, la divisa, el ser y el ser. Caballero de fuego hay que ser, que alcanzamos a ir, con el compañero, adversarios que van a ofrecer, en negra que estirar, en tiempo y vigor, la confianza y la inspiración, el amor a la institución, adelantos, salientes y hacerles fuerzas, con el derecho de la campión. Luchar, en justa mar o bien, luchar, con ansia juvenil, y para la raza conseguir, el ejemplar del poder de mí. Luchar, luchar, luchar para triunfar, luchar, y nunca desmayar, estar echando siempre la esperanza del poder, la divisa, el ser y el ser. La divisa, el ser y el ser.